Bueno, seguimos con más sorpresas en este capítulo 5 minutos y ahora estoy con Federico Ayos que interpreta a Tony y le estuve preguntando en la cápsula anterior a las chavas por la situación de Luisa que le mandaron la foto del pene. En tu caso, como hombre, ¿harías algo similar a lo que le hicieron a Luisa? No, así en una relación que recién está empezando no me parece. ¿Pero cómo? ¿Lo ves bien, malo o depende de la situación? No, pues, bueno, a mí, Criterio, ¿cómo soy yo? Pues no creo que le parezca muy bien a una mujer que yo le llegue de esa manera, pero, o sea, a mi criterio, pues, pero cada quien tiene su manera de ser y cada quien tiene sus gustos bien distintos y hay seguramente mujeres que les gustan que les manden esas fotos, a lo mejor se lo disfrutan mucho, pues. ¿Y lo ves natural? ¿El hecho de que te manden la foto? Pues no, no me parece, me parece que siempre hay una razón, ¿no? O es para presumir o es para mostrar un cierto rasgo de la personalidad o algo por el estilo, no me parece que sea en ese plan, pues. ¿Y lo harías dependiendo la situación o es como ya muy íntimo? Pues a lo mejor sí lo haría, pero con alguien con quien sí esté compartiendo mi vida, ¿sabes? O sea, esas cosas, esos jueguitos que son como más lúdicos entre la pareja, ahí sí lo aplicaría. Pero no, así, recién conociendo a una persona, no, no podría. Bueno, y en el caso del tema de cinco minutos, ahí cómo lo aplicas tú o cómo recibes esta información a las mujeres. Y, pues, bueno, fue un debate, de hecho, entre compañeros también porque las niñas decían, no, los cinco minutos no existen, esto, lo otro. Y, pues, quién sabe, ¿no? O sea, a lo mejor y sí, a lo mejor y no, a lo mejor es exceso de sensibilidad en el momento y ya. Pero, pero como bien dice Tony, en un momento, si las agarras en esos cinco minutos, lo más probable es que luego se arrepientan, cabrón. Oye, yo creo que Tony te está dando buenos consejos a ti como Fede o no. Pues la verdad es un güey muy alivianado, entonces creo que sí me ayuda a hacer mi vida más alivianada, ¿sabes? Entonces está padre. Bueno, Tony, Fede, gracias por estar con nosotros y vamos a continuar con más sorpresas en esta segunda temporada. Totalmente, gracias a ti, Andy. Hola, amigos, los saluda Laura G. No se pierdan próximamente la segunda temporada del Manual Solo por TeleHit. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Con imágenes de Jorge Preciado, reportó para el Manual, Andy Lowe.